Otro día. Sí, pero tan hermoso como los anteriores. Yo siempre he dicho que no hay nada igual al verano de Marinilla. Esta tierra es bendita. Y más ahora, que es toda nuestra. ¿Pero a qué precio? La libertad no tiene precio, Francisco. Sí, lo tiene, mamá. ¿O es que no me ve? Déjate de lamentaciones, hijo. A ver esa cara. Aunque tú no quieras, voy a arreglarte esas barbas. Si ya casi pareces un profeta. Solo que yo no escribiría profecías, sino lamentaciones. ¿Andrés? Mira, cuando uno puede ver el cielo, las flores, las aves, ¿qué más puede pedir? Las cosas no basta con verlas, mamá. Pero uno se va acostumbrando poco a poco. Ay, yo llevo años y años así, mamá. Y no me acostumbro. Años y años. Toda una vida. Si es que a esto se le puede llamar vida. Andrés. ¿Andrés? 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 Gracias por ver el video.